¡Policía! ¡Policía! ¡Mana Suárez! ¡Aún a la puerta! ¡Policía! 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 ¡Mana Suárez! ¡Abra la puerta! ¿Sabes que no puedo hacer nada? Hablar. Conmigo. Me he dado cuenta de los solos que estamos y... ...y no sé qué hacer. ¡Mana Suárez! Gracias. Como ve, le ofrecemos una prórroga inicial de tres meses. Nuestro proyecto de vivienda social asequible se pondrá en funcionamiento el lunes que viene. ¿Y qué es lo que piden? ¿Por qué algo pedirán? Bueno, los precios de este plan rondan los 200 euros por domicilio, pero existen descargos para casos como el suyo. Importantes descuentos en la cuota para toda la vida. No se preocupe, yo lo sigo. ¿Cómo le gusta? Con mucha leche y dos de sacarina. Claro que mi hijo mayor dice que eso no hay quien lo beba. ¿Viene mucho a verla a sus hijos? Sí, vienen, sobre todo a la chica. Se turna los fines de semana y así. Estoy atendida. Tengo en casa un plato idéntico, esos de ahí. Sí, es loza de puente del arzobispo, de mi tierra. Son preciosos. Son preciosos. Son preciosos. ¿Qué pasa? Estáis en todo Buscamos una solución que satisfaga ambas partes Entonces firmo y ya Aquí, aquí, aquí y aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Tienen que estar de broma Ya tienen miedo ¿De qué? ¿De que yo fuera la culpable? Es estúpido Esos órdenes de mierda Ha perdido el juicio Lo utilizan Lo utilizan Lo único que he hecho ha sido hacer es mi favor a todos Lo utilizan como lejía ¿Y tú? ¿Y tú qué? Al final haré contigo lo mismo que ellos hacen con todo Cortas el círculo y se acabó ¿Tampoco vas a hacerme caso? ¿Tampoco vas a hacerme caso? ¿Verdad? ¿Qué? Gracias por ver el video. Y se fue el tío, sin decirte nada ni una nota, y luego te enteras a las tres semanas por un conocido. Mira que firmas la hipoteca tú sola. Hace un día precioso. ¿Y tu familia no puso ni carteles? Al fin y al cabo tampoco estuvieron ahí para lavar. En cambio ahora... Luego tengo que ir a la compra. ¿Quieres que te traiga algo? Al principio salió sin planearlo. Solo tenía que desgastarlos, asustarlos un poco. Menuda cara puso el jefe. A ti no te eché lo suficiente. Eras más dura de lo que me pensaba. De pequeña me gustaba dibujar y escribir. Solía agujerear el papel con un lápiz. ¡Aquí estamos bien! Mi padre también es un cabrón. Mi padre también es un cabrón. Mi padre también es un cabrón. ¿Qué cojones crees que haces? ¡Lárgate de aquí ya! Este asunto se acabó. Aquí no pintas nada. La solución no puede ser tan fácil. Escúchame bien. La policía está comiéndonos. Tienen sospechas y gordas de que las putas muertes están relacionadas con el banco. Tal y como está el panorama ahí afuera, no van a dejar pasar la oportunidad de pillar a alguno de los malos. ¿Lo entiendes? Así que lo mejor que puedes hacer es irte lejos. Se te ha olvidado que esa gente, los muertos, fueron expresamente un encargo tuyo. Tú eres el respon... Tú manejas la información. Niña, está estúpida. Deberías tomarte las pastillas. Esa información puede obtenerla cualquiera con un mínimo de acceso al banco. No está guardada bajo llave. Y sorpresa, hay una psicótica de los cojones entre nosotros capaz de cualquier cosa. Bueno, la había antes de que la echaran por montar un numerito esquizo delante de todo Dios. Era lo que te gustaba de mí. Por eso volviste a requerir mis servicios. Yo no he hecho nada malo. Es tu palabra contra la mía. Y la de él. Carlos. ¿Pero qué coño dices? No hay nada que nos vincule. Nada. Ah, y Carlos no dirá ni mu. Está igual de jodido. Es él quien ha metido la mano en todo. Ahora el pobre no tiene más que estar calladito y esperar a que escampe. Si no, acabará como lo vas a hacer tú. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Ya nos veremos. ¿Qué no veis más extrañas? Así de repente. El tiempo está loco. ¿Sí? Hola. ¿Carlos? ¿Cómo estás? ¿Por qué me llamas aquí? Me han encargado de darte el mensaje. Es urgente. ¿Tú dirás? Me están metiendo las narices. Han empezado a hacer preguntas sobre este tarde documentos. Lo de los desahucios que no les encaja. Me parece que no te estoy entendiendo. Se ha terminado, ¿vale? Era cuestión de tiempo. Lo mejor es olvidarse de todo. No sé, quizás un cambio de aire, ¿sabes? Por precaución. No sé, quizás un cambio de aire. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú no eres como el resto Además has comprendido mi situación mucho mejor que nadie ¿Con qué voy a hablar yo ahora? De... De esto Lo mejor es que te escapes Pronto Te venderé Lo sé Puedo ayudarte con lo que necesites para salir Aunque sea esta misma noche Pues que para ello soy Una asesina No, 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 no Eres una persona que ha salido a tirar hacia adelante Eres diferente Tienes tus propias normas Llevan intentando curarme eso toda la vida Al principio me inquietaba un poco Pero eras una adolescente estúpida Además Lo peor pasó pronto y... Una vez te acostumbras pues... Se convierte en tu forma de... Ver el mundo A mí me parece que eres muy espabilado Gracias Tú también tienes que ser diferente ¿Por qué confías en mí? Porque... Nunca te has asustado No... Nunca me has juzgado Tienes que haber venido antes Habríamos pasado el curro Jefe se comería el marrón Y la poli no estaría encima Es... Difícil Atreverse a... Dejar de estar encerrada Vamos a ocuparnos de eso No te voy a dejar sola ¿De verdad sabes que estoy loca? A mí me parece que tengo que hacer Biarna Cierta Cierta Ab Jesucristo Biarna Biarna Cierta 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 No, no. No, no. No, no. Hola, Mara. Ey. ¿Cómo ha ido? Como de costumbre. Se lo comunicaré al jefazo. ¿Están todas las firmas? ¿El abecedario completo? Sí. Bueno, falta la K y la W. Pero he conseguido fotocopiar el resto. Había pensado, no sé, que a lo mejor te apetece echar una partida. Otro día. No sé. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.